Con tres nuevos integrantes cuenta el Parque Temático Hacienda Nápoles. Se trata de las crías de tigres de bengala que hacen parte de la segunda camada que nace en el hábitat de cautiverio controlado con el que cuenta este parque. Estas tres crías de tigres de bengala se han convertido en la sensación por estos días en el Parque Temático Hacienda Nápoles. Los felinos son el deleite de los turistas que visitan el lugar para apreciar esta especie que se encuentra en peligro de extinción. Nacieron tres crías, son tres machitos, están en perfecto estado, excelentes condiciones nutricionales y pues se decidió hoy dar a conocer a estos integrantes. Los visitantes al parque celebran que se logre la reproducción de estos felinos. A pesar de que son pequeños generan respeto y bastante nerviosismo pero están muy muy lindos. En algunas áreas del parque se han eliminado las barreras para que los visitantes puedan apreciar más cerca algunas especies. Que la gente estuviera más cerca y por eso hemos estado recogiendo barreras e interactuando, que los visitantes puedan interactuar con algunas especies que lo permiten. En aproximadamente 15 días dos de estas crías irán para el zoológico Ucumarí en Pereira Risaralda con el fin que se puedan reproducir y tener su propia manada. Desde Puerto Triunfo, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.